Hola, un saludo para la familia Martínez Caro hasta Huayco, Texas. Allá la familia, un saludo. Aquí estamos en los bailes de los viejitos de La Plata. Un saludo para todos a la tercera edad. Sí, un saludo para todos. Cada semana vemos los videos que nos comparten amigos. Con mi dolor, causando penas, voy rodando poras. No hay una frase de cariño para ti. Todos me miran con desprecio y con reino. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir. Que muchas veces lo he escuchado repetir. Estas palabras que me llenan de dolor. Oye, una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contame de mis triunfos y fracasos. Que me comprenda, que me quite de sufrir. Que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que se ha negado. Porque también tengo derecho de vivir. Porque, una persona que me arrulle entre sus brazos. A quien contame de mis triunfos y fracasos. A quien contame de mis triunfos y fracasos. Que me comprometa, que me quite de sufrir. Que me despierten con un beso enamorado. Que me despierten con un beso enamorado. Que me devuelvan el amor que se ha negado. Porque también tengo derecho de vivir. Que me despierten con un beso enamorado. Que me despierten con un beso enamorado. Sí, sí.